¡Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin! Piggy y el gran vendaval. Y con esto ya estaría. ¡Yupi! ¡Ah! Algo pasa en el mundo de los cuentos. ¡Oh, qué guay! Era hace una vez un bebé constructor que un vendaval frenar quería, pero solo no podía. ¡Ay, ay! Hola, soy Dreamy. ¿Qué pasa? ¡Ya llega! ¡El vendaval! ¡El cobertizo! A ver, poco a poco. Soy Piggy y el gran vendaval está a punto de llegar. Todos los años, mis dos hermanos y yo construimos un cobertizo para proteger la estatua. Pero está en resfriado y tengo que hacerlo sola. ¿Y qué pasa si no lo terminas? Que el viento se llevará a lo más valioso de nuestro mundo. ¡Sería un desastre! Y estoy intentándolo, pero es que sola... Pobre Piggy. Y te has hecho daño en el brazo de tanto cargar. Sola no estás. Somos un equipo muy profesional. ¡Frenaremos el vendaval! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, también está resfriado! Juntas lo construiremos en un momento. ¡Construiremos el cobertizo! ¡Sí! Necesitaremos cemento, grava, arena... ¡Y ladrillo! ¡Sí, ladrillo! Poco a poco, como dicen mis hermanos. Ladrillo a ladrillo, se hace un casquillo. ¡Vamos, bebés! Un poco más allá, más aquí. ¡Ay, no! Ten cuidado, Doty. ¡Oh! ¡Que el tiempo pare! ¡Uf! ¡Que continúe! ¿Eh? ¿Dónde está mi ladrillo? Este equipo es muy lento. A este paso nos pillará el viento. Es que si no pesaran tanto, ¿y si el cemento no fuera tan pegajoso? ¡Ah! ¿Y si no hubiera palas? ¡Ya sé! ¿Y si lo construimos de paja? ¡Sí! Pero... ¿Ves? Así lo haremos más rápido. Pero más rápido no significa... ¡Ah! ¡Que vaya a resistir! Tenías razón. La paja no era muy... ¡Pielo! Es más fácil de llevar. Y más fresquito. Le haremos un iglú a la estatua. ¡Necesitamos más hielo! ¡Sí! ¡Hielo! ¡Sí! Pero... ¿Y el resto de los bloques? Se han derretido con el sol. No sé. No es fácil. Pero hay que hacerlo bien. Si no, el Gran Vendaval se llevará la estatua. Y el esfuerzo no valdrá para nada. Piggy, te haremos caso en todo lo que digas. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Esta vez lo conseguiremos! Esta es la canción del Gran Vendaval Que todos los años hay que frenar Porque es un lugar, un lugar especial Que siempre debemos cuidar Con esfuerzo y corazón Nuestro mundo salvaremos Y todos juntos cantaremos Si una mano yo te doy Y otra mano tú me das Lo imposible se puede lograr ¡El trabajo en equipo es mejor! Si una mano yo te doy Y otra mano tú me das Lo imposible se puede lograr ¡Yujú! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡El Gran Vendaval! ¡El Refugio lo ha aguantado! Sí, pero una cosa. ¿Ahora? ¿Cómo salimos de aquí? ¡Nos hemos olvidado de la puerta! Si es que las prisas no son buenas Algo hay que pensar para salir ¡Ups! Pues ahora no tengo la pala ¿Ves? Si los bloques fueran de hielo ¡Eso es! ¡Helado! ¡Un cobertizo riquísimo! Teníais razón Lo importante es que nos hemos esforzado mucho Y al final todo ha salido bien Con tanto ladrillo y helado Ya no sé lo que he tomado ¡Nágimas mágicas historias! Y así fue como Piggy Con esfuerzo y determinación El Vendaval paró Y su mundo salvó Y este cuento Ya no se lo llevará el viento ¡Po? ¡Como hubiera unuen rechazo! ¡ jestem! ¡Ja! ¡Ay! ¡Ja! 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 llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebé llorones. ¡Storylet! Martín y el misterio de las botas locas. Buenos días, Scarlet. Buenos días, Martín. Mmm, un calcetín. ¡Ja! Esto debe ser vuestro, mi Lady. ¡Oh, sí! Gracias, Martín. Un placer. Soy el mejor ayudando a mis amigos. ¿No crees, Mouse? No te preocupes, Bowie. Espera. Sí. De nada. ¡Oh, no! La escalera se mueve. ¡Bowie! ¡Eh! Gracias, Martín. Un placer. Soy el mejor sheriff. ¡Qué gran día, Mouse! Me encanta ayudar a mis amigos. Pero qué cansado, ¿eh? Ahora a comer. Hay que reponer fuerzas. Vale, Mouse. Para ti también. Mmm, me encanta el queso. Vamos, Mouse. Es hora de dormir. ¡Buenos días! Mi capa, mi sombrero, mi espada, la estrellita de sheriff y mi... ¿Dónde están mis botas? ¡Aaah! ¡Oh! ¡Mis botas! ¡No me pillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Pero a mí no me pillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Estoy cansada! ¡Mmm, huela a quesito rico! ¡Oh! ¡Este olorcito rico viene de Storyland! ¡Bebés! Eras una vez un sheriff que no tenía botas porque botaban como pelotas. ¡Ey, mirad! ¡Ey! ¿Qué es eso? Esas botas se mueven solas. Voy a hacerles una foto, a ver si así vemos algo. ¡Uf! ¡Imposible! Van demasiado rápido. ¡Uy! Lo siento, pero no te entiendo. Dice que este es un desastre. Soy Martin, el sheriff. Y no sé qué les pasa a mis botas. ¿Estarán encantadas? ¡Ja, ja, ja! Encantadas o un poco chaladas. Pero yo no sé nada de misterio. Y sin mis botas no puedo trabajar. Tenéis que ayudarme, por favor. ¡Claro que sí! ¡Venga, a por ellas! ¡Estad atentos! Pueden salir de cualquier parte. ¡Mmm! ¡Ey! Están ahí, por allí. ¡Las tenemos! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Ahora cada una va por su lado! ¡No las atraparemos nunca! De eso nada. Hacemos dos equipos y verás. Doty, Connie, Lady y Jenna a por la bota derecha. Y el resto, conmigo a por la izquierda. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no se escape! Bebés, ¿veis algo por ahí? Nada por aquí. Por aquí tampoco. Nada. ¡A por la bota! ¡Oh! ¡Estamos enganchados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Es que tengo mucha hambre! ¡Corre, Lady! ¡Lady, corre! ¡Pero más despacio! ¡Socorro! ¡Mmm! ¡Y mi queso! ¡Pero, ¿qué ha pasado? Aquí tenéis la respuesta. ¡Ay, qué monos! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos ratoncitos! Pero, ¿cómo han acabado ahí dentro? El secreto es mi plato favorito. Seguro que se cayó algo de queso en las botas y las ratitas se metieron dentro. ¡Normal! ¡Ese queso está buenísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! A veces las cosas no son lo que parecen. Y todo misterio tiene una explicación. ¡Entre todos, me habéis ayudado a recuperar mis botas! ¡Sí! ¡Gracias, bebés! Sin vosotros no lo habría conseguido. ¡Ladie más mágica historia! Y así acaba este cuento del Sheriff Martín con botas. Contento por resolver el misterio y demostrar su talento. ¿Qué pasa, Lady? ¿Estás bien? ¿Y colorín colorado? ¡Mmm! ¡Menudo queso me he tomado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bebes llorones, lágrimas mágicas. Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebes llorones. ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Una espada como en la canción! ¡Tú quitar espada, Estela! ¡Ahora, mundo fantasy, pum! ¡Explosión! Los chupetes especiales de cada mundo son la solución. ¡Ayuda! ¡Fantasy, pum! ¡Parte dos! ¡Socorro! ¡Detengo, Bruni! ¡Oh, no! ¡Rápido, subid! ¡Tenemos que pedir ayuda a los demás bebés! ¡Equipo para conseguir el chupete especial de Bahía Tutti Frutti listo! ¡Equipo listo para ir a por el chupete especial a Storyline! ¡Allá vamos! Nosotros iremos a buscar el chupete de diamante al mundo fantasy. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡El mundo fantasy está en peligro! ¡Tenemos que hacer algo y rápido! ¡Tenemos que encontrar el chupete de diamante! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! Oye, Narvi, ¿por qué piensas tanto en Estela? Es que es tan valiente. ¿Crees que ella también pensara en mí? Hmm, déjame ver. Pues no, su mente es un lío. Solo piensa en la brecha y en Dina y en Tina. ¡Vamos, bebé! El mundo fantasy está a punto de acabarse. ¡Eh! ¡Hola, bebés! ¡Guau! ¡Me flipan vuestros pijamas! ¡Chupete especial! Es para salvar al mundo fantasy. ¡Hay que darse prisa, por favor! ¡Vamos! Seguro que está en la fábrica de sabores. ¡En serio! ¿De dónde habéis sacado vuestros pijamas? ¿Eh? Si fuera un chupete, ¿dónde estaría? Puede que por aquí... ¡Cuidado, Narvi! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 Tú mejor quieto. ¡Jum! ¡Ey! ¡Me encanta tu pijama! ¡Gracias! ¿Has visto el chupete especial? Mmm... Ayer lo vi en el lago Frambuesa. Pero no os preocupéis. Está en un lugar seguro. ¡Ey! ¡Lo tienen las yelis! ¡A por ellas! ¡Ey! ¡Venid aquí! ¡No tan rápido! ¡Necesitamos el chupete! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡El chupete! ¡Devuélvemelo! ¡Mío! ¡No tiempo! ¡Fantasy! ¡Boom! ¡A lo mejor está aquí! ¡O aquí! ¿Aquí? ¡A este paso no lo encontraremos nunca! ¡Aaah! ¡Correr! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Por aquí! ¡Correr! ¡Por aquí! ¡Pero no podemos irnos en el chupete de diamante! ¡No tengo el chupete de diamante! ¿Qué está pasando? ¡Rápido! ¡No tenemos tiempo! ¡Parece que no hay nadie por aquí! ¡Eo! ¡Buscamos el chupete especial! ¡Pero gritar más fuerte! ¡No basta con esforzarnos! ¡Necesitamos un milagro! ¡Ey! ¿Estáis buscando esto? ¡Es un milagro! ¡Sí! ¡Gracias, Sidney! ¡No hay tiempo que perder! ¡Con los demás debemos volver! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ey, bebés! ¡Aquí estáis! ¿Lo tenéis? ¡Genial! ¡Bien! ¡Ojalá consigan el de Bahía Tutti Frutti! ¡Lo tenemos! ¡Bien! ¡Los tenemos todos! ¡No más charla! ¡Al agujero! ¡Pero es muy peligroso! ¿Y si vuelves a desaparecer? ¡Debemos lanzar chupetes especiales! ¡Magia mundos junta! ¡Y Fantasy No Boom! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Al portal Fantasy! ¡Estela, yo! ¡Primera magia! ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Bum! ¡El mundo Fantasy se va a acabar! ¡Solo nos queda llorar! ¡Nada de llorar! ¡Doti, dame tu chupete! ¡Jum! ¡Tú, gran aventurero! ¡Fuerte! ¡Vamos, Estela! ¡Tú puedes! ¿Ya? ¡Guau! ¡Lo conseguimos! ¡Tú ser mágico y especial! ¡Bien hecho, bebés! ¡Rosa, verde y azul! ¡Rosa, verde y azul! ¡Rosa, verde y azul! ¡Soy los bebés de la canción! ¡La canción es verdad! ¡Pero es el poder! ¡Me encanta! ¡Lágrimas, Máquinas, fin! ¿Vas a volver a tu mundo? ¡Por ahora me quedo aquí! ¡Fantasino, boom! ¡Pero en mi corazón, boom, boom! ¡Oh! ¡Pero en mi corazón! ¡No! ¡Pero en mi corazón! ¡Pero en mi corazón! ¡The best you're coming! ¡Storyland! ¡Storyland! El mundo de los cuentos. Parte 1. De Macedonia y listo. ¡Guau, cutie! ¡Brillas como una estrella! ¿A quién le toca ahora? ¡Rin! A ver, a ver, algo especial. Esto no, esto tampoco, esto no. ¿Eh? ¡Guau, qué chula! ¡Te queda genial, Lulu! ¡Sí! ¡Una capa preciosa! ¿De quién será? Creo que es de una abuelita. ¡Qué va! ¡Es de un lobo volador! ¡Súper lobo! Sí, claro, súper lobo. ¿Nos acordáis? ¡Es de un cuento! El pañuelo del gigante Mocosete. Deja que me la pruebe. ¡Guau! ¡Cuenta, cuenta! ¡Un conejo! ¿Lo veis? ¡No! ¡Déjamela! ¡Quiero verlo! ¡Soy la siguiente! ¡Sí! Pues yo veo la sombra de un bebé con un sombrero súper molón. ¿Ah? ¡No es un bebé! ¡Es una casa chulísima! ¡Es mi turno! Déjame ver. ¿Ese es súper lobo? ¿Por qué lleva un camisón de abuelita? ¡Ah! Parece que esta capa es de un bebé. Pues hay que averiguar de quién es. ¡Mmm! ¿Y de quién podría ser? ¡Ah! ¡Dina! Si no me habláis de una en una, no voy a entender ninguna. ¡Hemos encontrado esta capa en mi armario! ¡Y no sabemos de quién es! ¡Es mágica! ¡Pruébala! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Qué chula la de capa! ¡Seguro que a mi bola no se le escapa! ¡Es un pato o un cisne! A ver qué afina el iris. ¡Es el lago arcoiris! ¡Igual el bebé vive ahí! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Me encanta el lago arcoiris! ¡Pero no parece que viva nadie! ¡Y no hay ningún pato, ni un cisne! ¡Ni siquiera un arcoiris! En el lago al bebé hay que buscar y el misterio de la capa se sabrá. ¿En el lago, pero dentro o fuera? ¡Arriba o abajo! ¡Es un bebé en un escarabajo! Vale, no tienes ni idea. Buscaremos por parejas. ¡Coni, tú conmigo! ¡Y yo con Dottie! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo contigo! ¡He oído algo! ¡Allí hay alguien! ¡Te pillamos, bebé! ¡Ah, cinco minutitos más! No cambia. Pero era otro sonido. No sé. ¡Vamos, bebés! ¿Dónde vais? ¡Por allí! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Eh? ¡Guau! ¿Quién eres? Soy Sidney, guardián y protectora del arcoiris y de todas sus historias. Pero, ¿vosotros qué hacéis aquí? Es que encontré esta capa chulísima. Pero no sabemos de quién es. Solo queremos devolversela al bebé. Es muy especial. Con ella se ven cosas. ¿Familiares? ¿Raras? ¿Increíbles? ¡Eso es! ¡Sí! Son cosas de un mundo maravilloso. Creo que puedo ayudaros. ¿Me la das? Esta no es una capa cualquiera. Veréis. ¡Cuidado! ¡Agárrate! ¡He perdido el control! ¡Estuvo cerca! ¡Sí! ¡Uf! ¿Pero es el libro? No pierdas el equilibrio. Bajad el libro que ahora sí que vibro. ¡Guau! Ese libro os llevará hasta la dueña de la capa roja. Además, le hace mucha falta. Ahora, debéis continuar solos. ¡Guau! Hace muchos, muchos años, todos los bebés, tanto del valle como de cuento, vivían en paz. Pero los bebés del valle dejaron de leer y poco a poco fueron olvidando sus personajes favoritos y sus cuentos, hasta casi desaparecer. ¡Guau! Por eso las páginas del libro están en blanco, como Sidney. Pero ahora podéis solucionarlo porque cada día un cuento vivirá así. Con la historia, el cuento se reescribirá. ¡Guau! 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 ¡Es un nuevo territorio! ¡Mira! ¡Allí! ¡Es como el libro del lago! Vivir aquí el bebé de la capa a donde llevarán esos caminos. Mirad bien la señal y sabréis a dónde ir. Cada camino es un cuento que podréis vivir. ¡Suscríbete al canal! ¿De quién será? ¡Un cisne blanco! Cada día un cuento vivirá así. Con la historia, el cuento se reescribirá. ¡Storyland! El mundo de los cuentos. ¡Parte 2! ¿Dónde estamos? ¿Estará aquí el bebé de la capa roja? ¿Quién es ese bebé? ¡Hola! ¿Sos nuevos aquí? ¡Algo se me escapa! ¿Un bebé con capa? ¿Quién eres? ¿Tu cesta? ¡Mi capa roja! ¡El bebé que buscábamos! Me hice una con trozos de tela, pero no es lo mismo. ¡La roja es única! Está hecha con unos materiales que se encuentran una vez cada miles de años. ¡Ah! ¡Gracias, gracias! ¡Ah, soy Scarlett! La conocida diseñadora de Storyland. ¡Scarlett! ¿A ti te suena de algo? ¡A mí no! ¿Estamos en un cuento o me lo invento? ¡Pero de dónde habéis salido! ¡Soy famosa! ¡Ahora solo tengo un cliente! ¡Porque me despisto y entrego los pedidos tarde! ¡Pero he diseñado una ropa genial! ¡Mirad! ¿Y mi cesta? ¡Oh, oh! ¡La he perdido! ¡Debo irme! Tengo que hacer ropa nueva y entregarla antes de la tercera acampanada. ¡O perderé a mi único cliente! ¿Dónde estará? Espera, salió volando por allí. ¡Oh, no! ¡Ajá! ¡Un momento! Aquí no, aquí tampoco. ¿Dónde habrá caído la cesta? La cesta no vas a encontrar, pero juntas lo podemos solucionar. ¡Ay, menos mal! Estoy agotada. ¿Pero cómo? ¡No queda tiempo! Y no hay tela para diseñar otra ropa. ¡Voy a perder a mi único cliente! Tranquila. Tienes una capa de trozos de tela y a nosotras la convertiremos en una ropa preciosa. ¿De verdad? ¡Seis las mejores! ¡Seguidme! ¿Eh? ¿Habéis oído eso? ¡Y así es como lo hacemos! ¡Quiero ayudar! ¿Qué puedo hacer? ¡Se hacer esto! ¡Hala! ¿Cómo lo haces? ¡Huela! Tengo un amigo llamado Peter que también lo sabe hacer. A mi lobo le encanta. ¿Cómo? ¿Hay un lobo? Sí, se llama Keira. Es muy glotona. ¡Menuda bestia! Lobo será y a tus brazos saltará. ¡A mis brazos me va a comer! ¡Eh! ¡Los trozos de tela! Pero, ¿dónde vais? ¡Menuda excusa para no coser! ¡Qué juego tan guay! Scarlett, no te despistes. O no terminaremos a tiempo. ¡Las campanas! Vale, vale. A ver, primero dibujamos, después colocamos la tela y por último a coser. ¡Yupi! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Ja! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Rápido! ¡Las campanas! ¡Que no aparezca el lobo! ¡Mira! ¡Allí! ¡Ya hemos llegado! ¡Sí! 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 ¡Lo conseguimos! ¡El lobo! ¡Aaaaaaah! ¡Pero si eres una monada de lobito! ¡Keira! ¡La has encontrado a tiempo! ¡Piggy va a tener dos ropitas! ¡Ya estoy aquí! ¡Déjame ver! ¡Oh, sí! ¡Es perfecta! ¡Ya me acuerdo! ¡Es la capa del cuento de Scarlett! ¡Caperucita roja! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Es real! ¡Mil gracias, Scarlett! ¡Y hay dos! ¡Me encanta! ¡Bien! ¡Conseguido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo celebramos hasta tarde! ¡Mira cómo duerme! ¡Me da pena despertarla! ¿Y si dejamos una nota de despedida? ¡Sí! ¡Oh, bebés! ¡Esperad! ¡No podéis iros! ¡He diseñado algo especial para vosotros! ¡Guau! ¡Son preciosas! ¡Gracias! ¡Qué chula! ¡Es que me habéis inspirado muchísimo! ¡Solo necesitaba un poquito de orden! ¡Esta ropita es para cuando volváis a Storyland a vivir más aventuras! ¡Sois las mejores! ¡Gracias, Scarlett! ¡Ladimas mágicas de Storyland! ¡Y así fue como Scarlett, con orden e inspiración, su capa recuperó, el peto entregó y ropa nueva a los bebés diseñó! ¡Guau! ¿De dónde venís? ¡Guau! ¡Qué ropa más bonita! Creo que con esta ropita vamos a vivir muchas aventuras. ¡Gracias! Bebés llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. ¡Bebés llorones! ¡Storyland! Pinocho, ¡qué nariz! Mmm... mmm... Puf... Mmm... Mmm... ¡Es imposible dormir con ese grillo! ¿Alguien le tendría que decir algo? Señor grillo, necesito dormir para crecer. Soy un bebé, ¿sabes? ¡Hola, Connie! ¡Hala! ¿Tampoco podéis dormir? Tengo el cri-cri ese metido en el cerebro. ¿Qué le pasa a ese grillo? Que canta como un martillo. Creo que el ruido viene de allí. Mmm... Algo pasa en Storyland. ¡Qué sueño! ¿Eh? Érase una vez un bebé que mentía sin querer, como una marioneta. ¡Ahhh! ¡Eh, mirad! ¡Por allí! Increíble. ¡Nos vamos! ¡Sí, siempre igual! ¡Eh, no os vayáis, bebés! Es que no sé dónde está mi marioneta. ¡Ya, ya, claro! Cuando la encuentre, os hago el espectáculo. Prometido. ¡Qué barbaridad! La nariz le ha crecido cantidad. ¡Sí, qué guay! Me ocurre muchas veces. ¿A qué es divertido? ¿Eh? ¡Mmm! Fíjate. Antes ha dicho que ha perdido la marioneta, pero la tiene ahí. ¡Es verdad! Vamos a ver. ¿Cómo te llamas? Soy Pinocho. Pinocho, tienes la marioneta en la espalda. ¡Ah! Que la tenía aquí. No me había dado cuenta. ¡Qué despiste! ¡Mmm! ¡Qué raro! La nariz le ha vuelto a crecer. Bueno, pues ahora que has encontrado tu marioneta, ya puedes dar el espectáculo. ¡Sí, sí! No, no puedo. Porque... Porque me he resfriado. ¡Sí, sí! Me he súper resfriado. Esto es muy sospechoso. Aquí huele a mentirijilla. Deja que te tome la temperatura. ¡Oh! ¡Pues no tienes fiebre! ¡Pinocho no está resfriado! ¡Otra vez nos la ha colado! ¿Por qué mientes tanto? ¿Yo? Yo no miento. ¡Ey! ¡Cuidado! Cada vez que mientes la nariz te crece. No, 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 no. No es verdad. No he soltado ni una sola mentira en toda mi vida. De verdad es la buena. ¡Vuala! ¡Mira cómo le crece! Tan grande es. Yo no me la veo. ¡Pero qué ilusión! ¿Qué os parece si... ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Es tan grande que se me quedan enredadas las cosas! Sí, pareces un perchero. Es tan larga que se puede hacer equilibrismo sobre ella. ¡Oye! ¡Bájate de mi nariz! ¡Un respeto! ¡Oh, no! ¡Crick! ¡Crick! ¡Perdona, Crick! ¡Ha sido sin querer! ¡Oh! ¡Creo que me he quedado atascado! ¡Vaya lío de narices! ¡Crick! ¿Estás bien? Dice que como mi nariz tapa la entrada, no pasa la luz y está a oscuras. ¡Oh, pobre! ¡Tiene miedo! ¡Por favor! ¡Tenéis que ayudarme a salvar a Crick! ¡Eso está hecho! ¡A la de una, a la de dos y a la de tres! ¡Crick! ¡Nariz va! ¿Ves lo que pasa cuando dices mentiras? Las mentiras solo traen cosas malas. Y una nariz más larga que las cataratas fantasy. La verdad es que había un motivo oculto para tanta mentira. Estaba mintiendo para competir en un concurso de saltar alto con la ayuda de un palo. Hay que ser un poco brutito para saltar con la nariz, ¿eh? Es que nunca me han dado un premio y quería ser el mejor en algo. ¿Para qué quieres mentir si puedes ser el mejor con tu marioneta y hacer felices a tus amigos? Tienes razón. Con mis mentiras he dañado a mis amigos. Y a ti también. La verdad es que puedo vivir sin ganar un concurso, pero no sin mis amigos. ¡Oh! ¡Mi nariz! Mirad, ha dicho una verdad. Entonces puedes dar el espectáculo de marionetas. Sí, estoy deseando sorprender a mis amigos. Igual les cuento la historia de un bebé con una nariz que no paraba de crecer. ¡Gracias, bebés! Y así fue como Pinocho dejó de mentir. Su nariz el tamaño recuperó y el premio al mejor amigo ganó. ¡Mirad, Alien! ¡Eh, no digas mentiras! ¡O te crecerá la nariz como a Pinocho! Y aquí termina esta magnífica aventura. Bebés llorones, lágrimas mágicas. Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebés llorones. Fantasy Boom, parte 1. Daisy, esta vez con un poquito más de intensidad. A la de 3. 1, 2, 3. Tres bebés exploradores. Soñaban con un mundo de colores. Un gran árbol, una señal. Llevó a los bebés a otro lugar. Y descubrieron un mundo bajo el sol. Surgió de sus raíces, una brecha se abrió. A nuestro amado mundo fantasía amenazó. ¡El bebé rosa nos quiso salvar! ¡Y con su espalda! Espalda no, lo estás cantando mal. Espada, es con su espada. Tampoco hay tanta diferencia. Y con su espada la intentó cerrar. Pero cayó y a su mundo regresó. ¡Es la canción de los bebés aureos! ¡Todo tiene que salir perfecto! ¡A ver los coros! ¡Rosa, verde y azul! Y muchos más colores que nos vamos a encontrar. No importa dónde estés. ¡Si te veo, tú me ves! Este es nuestro mayor poder. Repetidlo desde el principio. Yo necesito un descanso. Y tengo sed. ¡Hora de la siesta! ¿Eh? ¡No lo entendéis! Es una canción muy especial. Nada de descansos hasta que os la sepáis enterita. De aquí no me muevo. Ni yo. Sin los demás no puedo hacerlo. ¡Está bien! Dina, ¿qué te pasa? Está casi perfecto. Casi perfecto no es suficiente para la canción de los bebés aureos. Voy a buscarla. ¡Vamos, Nara! ¡Dina! ¿Dónde se habrá metido? Está muy rara con lo de la canción. ¿Por qué es tan importante para ella? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Para quién ara? ¡Qué guay! ¡Una espada mágica! ¡Seguro que a Dina le encanta! ¡Guau! ¡Sí que estoy fuerte! ¡Será Nessie haciendo de las suyas! ¡Vamos, Nara! ¡Van a alucinar! ¡Volvemos al ensayo! ¡Y con su espada la intentó cerrar! ¡Pero cayó y a su mundo regresó! ¡Bebé! ¡Ey! ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Una espada como en la canción! ¡Guau! ¡No puede ser! ¡No! ¿Pero qué le pasa ahora a Dina? Está más rara que una ballena verde. ¡Mía! 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 ¿Quién es ese bebé? ¡Es tan, tan preciosa! ¡Tú quitar espada, Estela! ¡Ahora, mundo fantasy! ¡Bum! Dice que va a explotar algo en el mundo fantasy. ¿Será un globo? ¡Peligro! ¡Magia de los mundos! ¡Ayuda! ¿Es un acertijo? ¡Mola mucho tu disfraz! ¡Me encanta! ¡No disfraz! Estela quiere aventureros. Aventureros salvarán mundo fantasy. ¡Yo soy un aventurero fuerte! ¡Te lo demostraré! ¡Oh! 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 ¡Vale! ¡Aventureros unidos! ¡Aventureros rosas! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Hala! Objetos, magia, mundos, fantasy. ¡Bum! ¡Dina! ¡Han sacado la espada de nuestra amiga Estela! ¡A nuestra amiga Estela debemos buscar! ¡Porque algo malo va a pasar! ¡Que al mundo fantasy hará peligrar! ¡Pero cómo lo podemos salvar! ¡A ver, déjame pensar! ¿Cuántos mundos hay? Storyland, Bahía Tutti Frutti, Valle Biberón y Mundo Fantasy. ¿Cuatro magia de cada mundo? ¡Oh, mundo fantasy! ¡Bum! ¡Explosión! Para arreglar este problemón, los chupetes especiales de cada mundo son la solución. ¡Vamos a Valle Biberón! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ey! ¿Dina, Tina, Estela... ¡Oh, cuánto tiempo! ¿Se conocen? ¡Ni idea! Estela echar de menos. ¡Ah! No hay tiempo que perder. Los cuatro chupetes especiales hay que recoger. O el mundo fantasy nos volveremos a ver. ¡Vamos! ¡Necesitamos el chupete dorado! Tráemelo luego, ¿eh? ¡Sí! ¡Magia! ¡Más chupetes! ¡Conseguir el resto de chupetes especiales! ¡Rápido! ¡Corre, Nila, corre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Ayuda! ¡No me sueltes! ¡Ah! ¡No! Bebes llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. ¡Bebes llorones! ¡Storyland! Klaus, el nieto de Santa. ¡Ruthy! ¡Sí que tarda Ruthy en hacer la lista de los regalos! ¡Vamos, Ruthy! Déjame ver, que no se me olvide. ¿Hay biberones de chocolate? Sí, tenemos un montón. Pues uno nuevo para mí. A este ritmo, ¿crees que podremos pedir los nuestros? No creo que de tiempo. Tranquilos, bebés. Es Navidad. ¡Qué mejor regalo que la amistad! Aunque... una bola nueva. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Vamos a investigar. ¡Sí! ¡Es el libro! Si del libro sale esta ráfaga invernal, seguro que algo está pasando en Storyland. Era así una vez, un bebé feliz, que dejó de reír. ¿Qué pasa aquí? ¿No hay un poco de niebla? ¿Un poco? ¡Mucha niebla! No se ve nada. Pero, bebés, no hay de qué tener miedo. No pasa nada. ¡Vamos! Aunque tengamos miedo, hay que seguir. Tranquilo, seguro que volverá. ¿Eh? Menos mal que habéis llegado. ¿Quién es ese bebé? ¿Y qué es lo que le pasa? ¿No le conocéis? ¡Es Klaus! Este es el primer año que tenía que salir a repartir regalos a todos los bebés. Todo es culpa de esta niebla. Llegó hace unos días y perdió su trineo. Pero lo peor ha sido que esta mañana ha desaparecido Rem, su fiel compañero. Sí, y aún no entiendo por qué se ha ido. Nosotros vamos a buscar a Rem hacia el sur. ¿Acompañáis a Klaus a buscar por el norte? ¿Más al norte? ¡Au! Sí, claro, sin problema. Todo empezó hace una semana. Un gran vendaval atravesó Storyland y se llevó mi trineo. Ay, sí, conseguimos desviarlo con Piggy, pero hacía un viento que no veas. Entonces llegó la bruma. Rem y yo esperamos a que se fuera para recuperar los regalos. ¿Y todo justo antes de Navidad? He ensayado todo el año para llevar la risa de mi abuelo a todos los bebés. Pero sin Rem no me sale la risa. ¡Oh, no! ¿Qué te duele? ¿Te cura alguna herida? No, Doty. Creo que le duele aquí. ¡Uti! ¿No ves que Klaus está triste? ¡Lulu! ¿Qué estás haciendo? ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡Esa risa me suena! ¡Hoo! 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 ¡Este es Rem! ¡Suena por allí! ¡Rápido! ¡Ren! ¡Sujétate! ¡No te preocupes! ¡Te salvaremos! ¡Vamos a por ti! ¡Los regalos! ¡Están cayendo todos! ¡Klaus, para! ¡Los tengo que coger! ¡Oh, los bebés! ¡No te serán nada en Navidad! ¡Oh, no! ¡Se me caen! ¡No! ¡Ren! ¡Gru! ¡Salvemos el trineo! ¡Que el tiempo pare! ¡Que continúe! ¡Bien! ¡Sí! ¡El trineo! ¡Hoo! 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 ¡Espera! ¿Esa risa? ¿Ese trineo? ¡Eres Klaus! ¡El nieto de Santa! ¡Sí! ¡Y no te olvides de Ren! ¡Mi fiel amigo! ¡Nádimas mágicas historias! Y así fue como los bebés descubrieron que no importaban los regalos que perdieron, porque para siempre juntos estuvieron. ¡Hoo! 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 ¡No te preocupes, Ren! ¡Encontraremos la forma de llevar la Navidad a todos los bebés del mundo! ¡Sí! Hemos decidido regalar algo nuestro para que ningún bebé del mundo se quede sin regalo esta noche. ¡Wow! ¡Al trineo con los regalos! ¡Feliz Navidad, bebés! ¡Feliz Navidad! Asegurate de que nadie más olvide de Storyland y de leer sus cuentos. Y al leer y recordar, nunca más se volvieron a separar. ¡Ese fue el mejor regalo que los bebés podrían soñar! ¡Hoo! 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 ¡Felices fiestas! Bebes llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. ¡Bebes llorones! Agatha, una brujita en apuros. Eres la mejor mascota del mundo. ¡Hola, Dreamy! ¡Hala! ¡Qué disfraz más mono! ¡Gracias! Es ideal para la noche más misteriosa del año. ¡La noche de las brujas come bebés! ¿Brujitas? Sí, no existen. Solo es una fiesta. Una fiesta con brujas malísimas que transforman bebés en ratones y se los come. ¿Come? ¡Eh! ¡Era una bromita! ¡Ja, ja! ¡Vuelve! ¡Ey, Dreamy! ¿Preparada para Halloween? ¡Por supuesto! ¡Llechorones, lágrimas mágicas! ¡Viva! ¡No! ¡Arriba no! ¡Para! ¡Acelera! ¡Recto, recto! ¡Ay, ay, ay! ¡Lágrimas mágicas! ¡Ah! ¡Au! ¡Uy, perdón! ¡Aaah! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ah! ¿Qué? Ni que hubieses visto un gato hablando. ¡Aaah! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Eras tú, Stormy! Venga, continuemos con las prácticas. Vale, vale. Vamos allá. ¡Ah! ¿Pero por qué no vuela? ¡Es la escoba! ¡Ha perdido sus poderes! ¡Soy la peor bruja del mundo! ¡A lo mejor es porque no se ha visto un bebé no, mago! ¡Ah! ¡Y eso está prohibidísimo en el manual de brujas! ¡Ya lo sé! Igual, el hechizo ha dejado de funcionar. ¿Y por qué no haces un nuevo hechizo a la escoba? No es tan difícil. ¡Eso es! Pero, ¿cuál? Este para hacerse gigante no... Convertirse en rana tampoco... ¡Este! ¡Vuela, vuela! Todo lo que necesito está en el bosque. La lágrima de una hormiga, los zapatos de un cien pies... ¡Ah! ¡Un perro! ¿Qué te pasa, Scott? ¡Guau! ¡Qué disfraz de brujita más chulo! ¡Mmm! Parece que estar con bebés no magos no me hace perder los poderes. ¡Ah, sí! ¡Es un disfraz! ¡Soy Ágata! Un bebé como los demás, ya sabes. Yo, Doty. ¿Qué estás haciendo? Eh... Cosas como cualquier bebé. Sin nada de magia. ¡Ah! ¡Es una receta! ¿De qué? Eh... ¡Una tarta! Me faltan algunas cosas. ¿Me ayudas? ¡Claro! ¡Qué dives! ¡Vamos, Daya! ¿Es un día completamente normal? ¡Au! 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 ¿Qué es esto? ¡Si es una broma, no tiene gracia! ¡Sí! ¡Es monstruosamente delicioso! ¿Eh? ¡Eh! ¡Un momento! Esta escoba no es mi escoba. ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Es de... ¡Una bruja de verdad! ¡Mirad! ¡Es... ¡Es mágica de una bruja! ¡Volaba! ¡Y el gato habla! ¡Las brujas no existen! ¡Ahora vedéis! ¡Mmm! ¡Cucú! ¡Jeje! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Jeje! ¡Genial! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Mirad! ¡Seguro que es la bruja! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Os lo demostraré! ¡Mmm! ¡Quiere meter a Doty en su caldero y comérsela! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Claro! ¡Que las brujas no existen! ¡Asómate y verás! ¡El caldero está tan calentito que apetece darse un baño! ¿Verdad, Doty? ¡Las brujas sí existen! ¡Os lo dije! ¡Hay que salvar a Doty! ¡Si vamos corriendo todas igual se asusta! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡No te comerás a Doty! ¡Eh! ¡Esperad! ¡Las brujitas no comemos bebés! ¿Entonces las brujas no sois malas? ¡Aaah! 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 ¡Tienes que ayudarnos! ¡Es todo por mi culpa! ¡Soy la peor bruja del mundo! ¡Aaah! Bueno, la peor, peor no eres. ¡Un gato que habla! ¡Aaah! Solo estás aprendiendo. Seguro que el libro de hechizos tiene la solución. ¡Confía en ti! ¡Ya sé! ¡Aquí está! ¡El conjuro para deshacerlo! ¡Eso es! ¡Pata de cabra! ¡Pata de elefante! ¡Que todas las cosas sean como antes! ¡Lo he conseguido! ¡Sí! ¡Menudo día! Pues, al final Connie tenía razón. Las brujitas existen. Y son buenas. Aunque estoy aprendiendo. De eso nada. Puedes mover objetos con un chasquido. Y hacer hechizos reversibles. Y volar con una escoba. Pero lo más mágico de este día ha sido encontrar nuevos amigos. Gracias por creer en mí. ¡La guía más mágica! ¡Allá voy! ¡Guau! Esto sí es una noche de brujas. Bebes llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes llorones ¡Storylet! Alice, feliz no cumpleaños Luna, Tina, un poco más fuerte Doty, lo haces genial ¡Vamos, bebés! ¡Hay que celebrar la globo fiesta! ¡Eh! ¡Ese se escapa! ¿Has soplado tú? ¡Eh! ¡Se están escapando! ¡Globitos, volved! ¡Que la fiesta es aquí! ¡Es el libro! ¡Atraer a los globos! Algo pasa en Storyland Con tanto globo flotando no sé lo que está pasando Vamos a ver qué pasa Érase un bebé alegre Que mientras su fiesta celebraba Del resto se olvidaba ¡Aaah! 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 A los globos hay que seguir Si el misterio queremos descubrir Tengo muchas ganas de saber ¿Cuál será nuestra próxima aventura? ¡Ey! ¡No hemos terminado, Volved! ¡Mira! ¿Quién será? ¡Nos vayáis! ¡Hola! Soy Doty ¿Cómo te llamas? Alice ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Porque no tengo con quién celebrar mi no cumpleaños Hay algo peor que pasar un no cumpleaños sola ¿No cumpleaños? Si tu cumpleaños es el día en el que naciste Tu no cumpleaños son El resto de días del año ¿Y tu amiga? No sé Rabi siempre se apunta a mis celebraciones Pero hoy no ha venido ¿Eh? ¡Por fin, Rabi! ¿Por qué llegas tarde? ¿Qué le pasa? Rabi, basta ¿Cómo vamos a celebrar mi no cumpleaños Si no estás animado? No te preocupes, Alice Lo celebraremos contigo Cantaremos cumpleaños feliz ¡Es el no cumpleaños! ¡Ya lo canto yo! Que cumplas un feliz, feliz no cumpleaños Vaya suerte celebrarlo todos los días del año Una fiesta loca Donde todo flota ¡Vaya fiesta loca! ¡Encendamos las velas! Soplando las velitas Me siento muy especial Y por esto todos los días Lo festejo sin parar ¿Qué quieres, Rabi? Ahora no, ¿no ves que me estás cantando? ¡Vamos, canta tú también! Donde todo flota Vaya fiesta loca Y todos los días los festejo sin parar Todos, todos, no, menos uno ¿Y ese día que celebro? ¡Celebras tu cumpleaños! Y no puedes repartir la tarta sin soplar las velas antes Con fuerza soplarás o no las apagarás ¡Te ayudaremos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No se apagan! ¡Sopla más fuerte! ¡Mi tarta! ¡Oh, casi! Rabi, ¿otra vez? ¿No ves que estoy ocupada? No hay nada más importante que mi no cumpleaños ¡Que siga la fiesta! Alice, llevamos todo el día celebrando y tenemos que ir a casa a dormir ¡Pero no os podéis ir aún! ¡Mira cuántos regalos quedan por abrir! ¡Madre mía, son un millón! No nos dará tiempo a abrirlos todos antes de que se acabe tu no cumpleaños ¿Y si celebramos otra cosa? Mi no cumpleaños nunca acaba porque todos los días son mi no cumpleaños ¿Eh? ¿Pero dónde vais con tanta prisa? ¿Y de dónde habéis sacado todo eso? A ver, ¿cuántos no cumpleaños seguidos llevas celebrados? No sé, he perdido la cuenta Pero los siguientes cien los celebraré con vosotros ¿Cien más? ¡Eso es demasiado para mí! ¡Vamos, bebés! Doty, invéntate otra canción ¡Se me han acabado las ideas! ¡Hay que apagar las velas mágicas! ¡No se apaga nunca! Luni, usa tus burbujas para repartir las tazas ¿Tazas? ¿Te refieres a esas de allí? ¡Eh! ¡Mis tazas! ¡Vamos! Ahora que está distraída ¡Corred! ¡Oye! ¿Dónde vais? Nadie se va de mi cumpleaños así como así ¡Mi tarta! ¡Pero, Rabi, si son mis cosas! No entiendo por qué no quieres celebrar mi no cumpleaños conmigo ¿No lo ves? ¡Es el cumpleaños de Rabi! Por eso trataba de llamar tu atención ¡Oh, me siento fatal! He sido egoísta por solo pensar en mí Hay algo más importante que mi no cumpleaños ¡Tu cumpleaños! ¡Toma, mis regalos son para ti! ¡Sí, sí! ¡Bravo! ¡Ladie más mágicas de historia! Y así fue como Alice feliz Otra fiesta celebró Y de sus amigos nunca más se olvidó ¡Qué aventura más chula! ¡Sí! ¡Sí! Bebes llorones Lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes llorones Storyland Peter y las luciérnagas escondidas Hay que preparar más rayos Que hoy tenemos invitados ¡Vamos, bebés! ¡Lo estáis haciendo genial! ¡Hace un día perfecto para estar en Bahía Tutti Frutti! ¡Oh, qué bajón! ¡Menudo nubarrón! ¡Oh, espera! ¡Parece la sombra de un bebé juguetón! ¡Déjame, oye! ¡Ey! ¡Oh, qué obediente! ¡Mmm! Storyland nos está llamando ¡Algo debe estar pasando! ¡A por nuestra ropita y vamos! ¡Parece la sombra de un bebé juguetón! ¡Parece la sombra de un bebé juguetón! Era así una vez un bebé aventurero Que con la luna salía Y con el sol dormía Es un camino nuevo ¿De quién será? No, no y no Ya te he dicho que no ¿Quién será ese bebé tan enfadado? Solo hay una manera de averiguarlo Ahora no quiero salir Si quieres, vete tú ¿Con quién habla? Él es Peter Y yo soy su sombra ¿Su sombra? Ahora estoy cansado Déjame dormir Si no salieras tantas veces por la noche No te pasarías el día durmiendo No salgo tantas noches Solo voy a... A miles de sitios sin mí Porque yo por la noche desaparezco Claro Si no hay luz No hay sombra Y si buscamos un plan divertido Para que dejen de estar divididos Yo soy más de volar Y yo... Venga, te echo una carrera Dentro de un rato Ahora estoy cansado ¿Ves? Está claro que Peter sale por la noche Porque no quiere jugar conmigo No, no es por eso Lo que hago por las noches es... Da igual, déjalo Solo necesito dormir Al final no nos ha dicho Que hace por las noches ¿Qué hace por la noche? Debemos saber Si el cuento queremos resolver Shhh... Nos oirán Cuidado, me estás pisando ¡Au! ¡Sorpresas! ¡Hurra! ¡Viva Peter! ¡Qué guay! Me encantan las sorpresas ¿Venís a ayudarme? Eh... Sí No te estábamos espiando ni nada ¡Oh! ¡Brilla! Es una luciérnaga muy juguetona Pero parece que está tristona Hmm... Es que ha perdido a sus amigas Llevamos noches buscándolas Pero hay tantos sitios donde mirar ¡Es imposible! Y cada vez se apaga un poco más ¡Te ayudaremos! Pero no entiendo por qué no nos has pedido ayuda antes No sé Pensé que podía solucionarlo solo Casi no tiene luz ¡Oh no! ¡Se está apagando! ¡Qué flauta más chula! La música les hace brillar No dejes de tocar Brillarán y podremos encontrarlas Y somos más para ver dónde están ¡Sí! Busca que busca Busca la luz Estos bichitos pueden esconderse En cualquier sitio En cualquier lugar Ay, qué difícil siempre es encontrarlos Son lucecitas que se mueven sin parar Hay que traviesas ¿Dónde estarán? Y brillan en la oscuridad Son bichitos traviesos de verdad Salen con la luna a pasear Y brillan en la oscuridad Y juntos los vais a encontrar ¡Ay, no puedo más! ¡Los vamos a encontrar! ¡Aguanta! ¡Ahí! ¡Rápido! ¡Guau! ¡Qué cosquillas! ¿Qué hago aquí? ¡Si es de noche! ¡Por fin las he encontrado! Es lo que hacía por las noches Buscarlas para que estuvieran juntas Si lo hubieras sabido Te hubiese podido ayudar Me conozco el mundo de los cuentos Mucho mejor que tú ¿Eso crees? En guardia ¡Oh! ¡Se nota que es practicado! ¡Vamos! ¡Que ganáis los dos! Gracias cuando necesite ayuda La pediré Y yo la próxima vez Prometo escuchar a Peter Cuando unidos estamos Los problemas arreglamos ¡Gracias, bebé! ¡Llágrimas mágicas históricas! Y así fue como Peter Su problema contó Y de su sombra Nunca jamás se separó ¿Dónde estabais? Es un poquito tarde, ¿no? ¡Vamos, sombra! ¡Te echa una carrera! ¡Ahora soy yo la que necesito descansar un poco!